Como se puede observar en el gráfico semanal de Telefónica, tenemos al título a las puertas de la importante zona de control, en este caso resistencia de los máximos de 2013. Este nivel de resistencia se corresponde con los 12,36€ en precios ajustados por dividendos y ampliaciones. He aquí uno de los motivos por los que recomendamos cierta prudencia. A pesar de seguir siendo un título alcista, lo cierto es que la verticalidad del último tramo, unido a la fuerte sobrecompra acumulada y a la importancia de la resistencia que presenta en la vuelta de la esquina, nos hace ser cautos.